Bueno, bienvenido a ustedes. Hace ya varios días que venimos hablando, porque además la semana pasada fue el día mundial del acoso escolar, pues eso, llevamos varios días hablando desde varias vertientes sobre el acoso escolar o también conocido como bullying. Y hoy hemos querido conocer también otra versión de cómo abordarlo, cómo prevenirlo y cómo tratarlo, pues de los que se dedican a esto. A través del plan director. Digo bien, ¿no? Norberto, buenos días. Buenos días, Montaña. Buenos días. Vosotros formáis parte del plan director que lleva a cabo la Cuerpo y Fuerza de Seguridad del Estado, dígase, policía y guardia civil, entre otras cosas, para prevenir y tratar el bullying, ¿no? ¿Es así, Norberto? Sí, nosotros damos consejos en los colegios a los chavales, a los padres y al profesorado sobre consejos, básicamente, de seguridad. Luego, ya el profesorado, como aquí Montaña, que es orientadora, pues tiene sus propios protocolos. Bueno, Montaña, desde dentro, ¿cómo se ve el fenómeno del acoso escolar? ¿Es para tanto, como en las últimas fechas, tenemos un poco de alarma social? Bueno, sobre todo, particularmente, desde el caso desgraciado del primeros de año del niño que se suicidó, ¿no? Lo que ocurre es que, a nivel público, sale mucho y llama mucho la atención y se hace un poco de alarma. Realmente, casos pequeños y algunas peleas entre niños que son entre iguales, que no llegarían a más, a unas discusiones, sí que, debido a toda la publicidad que se le da a este caso, a veces alarma un poco. Sí que hay que estar muy encima, hay que tener una intervención muy directa y, sobre todo, en las edades más de los 14. Incluso ya estamos empezando un poquito antes. Pero no podemos hablar, que muchas veces se habla de acoso en edades pequeñas, que a veces hablamos. Ya. Bueno, eso particularmente vosotros, Norberto, me imagino que tendréis la complicación de tratar de explicar o de poner un límite la frontera entre lo que, bueno, es acoso y lo que no es acoso, ¿no? No vamos a decir que sean juegos de niños, pero ¿dónde establecemos la frontera? Complicado, ¿no? Bueno, después de tanto tiempo de charla, más o menos, tenemos unas pautas. A los chavales, pues, no les damos la frontera, les decimos los consejos, que hay que respetar a todo el mundo, ni insultar, no pegar a nadie. Y a los padres, pues, un poco les explicamos, que, básicamente, yo lo divido en tres partes. Que una cosa son las peleas puntuales, cuando están jugando al fútbol, se dan una patada, se cabrean y se pelean. Otra parte es, pues, que se da mucho más, sobre todo las niñas de cierta edad, que están un poco, quizás, influenciadas por ciertas series televisivas, que empiezan a formar subgrupitos y las envidias. Eso son, puede parecer acoso, pero no llega a ser acoso, porque en los dos grupos, las dos partes, son activos, digamos. Y ya lo que es acoso, acoso, es una víctima y un acosador, más los que le ayudan. La víctima del acoso no se defiende. Hay veces que se puede quejar de que le están atacando, pero no tiene una defensa activa, pues, como en una pelea puntual, etcétera. Y eso es algo que se da, pues, todos los días. Las víctimas perduran el tiempo y llegan, pues, a lo que llegan, desgraciadamente. Somos alarmistas, ¿eh, Montaña? Mira, te voy a leer nomás un titular para que tú veas el día, el día que fue la semana pasada. El día del acoso escolar, hablaba que uno de cada diez alumnos asegura haber sufrido acoso escolar, pero es que después salía una estadística y hablaba incluso de cuatro de cada diez. ¿Nos tenemos que creer esas estadísticas? ¿O realmente la convivencia dentro de las aulas y en el entorno escolar no es tan alarmante? En el colegio nuestro, en el colegio María Auxiliadora, normal, no tenemos tantos casos. Y mira que hay un seguimiento, tenemos una prevención, tenemos seguimiento con... Estamos en el plan director a través del departamento de orientación también. Y hay que también ver el grado de desarrollo de los niños, las diferencias. Como bien ha dicho Norberto, estamos hablando de una diferencia. Cuando hablamos de acoso no hay una pelea, no hay entre igual y igual. Siempre hay uno que está por debajo y uno que está por encima. Hay unos perfiles, hay unos roles. Están los observadores pasivos, está la cabeza pensante, está la víctima. Entonces, cuando hablamos de acoso tenemos que cumplir todos esos perfiles. Una pelea entre dos compañeros, unos insultos entre dos compañeros. Y si encima hay defensa, ahí no hay acoso. Pero lo que pasa es que, claro, lo escuchamos tanto, lo escuchamos tanto. A veces no le damos a los niños herramientas para defenderse. Es muy importante darle a los niños herramientas para que ellos se defiendan. En el momento que los niños se sepan defender, el acoso también desaparece. Y enseñar también a los niños a comunicar, a tener confianza en los profesores, a tener confianza en los padres, a contar. En el momento que estemos contando, no hay posibilidad de... Estamos viendo ahora mismo... Perdón que te interrumpa, Montaña. Estamos viendo imágenes, no, Roberto, de ediciones anteriores del plan director. ¿Cuántos años lleváis? ¿Ya seis? ¿Es el sexto año, me parece? En el 2007 empezó, creo. Bueno, estamos viendo, en este caso en concreto, son charlas a padres y profesores, porque también el plan director va orientado no solo a la comunidad, digo, a los chavales, a los escolares, sino a la comunidad educativa en general, incluyéndose AMPA, padres, profesores y madres, ¿no? Es lo más importante, los padres, porque, como dice Montaña, hay que darles herramientas a los chavales y son los padres los que tienen que educar a los chavales. Tienen que venir al colegio ya adecuados, en el centro escolar les darán ciertas pautas de comportamiento, pero ellos tienen que aprender desde casa y es lo más importante. Que cuando le venga su hijo con un problema que ha tenido en el colegio, sepan atenderle, sepan cómo dirigirlo para minimizar primero la sensación que pueda tener el niño y luego ponerle, evitar... En principio, de todas formas, de lo que estamos hablando son de valores y de una cuestión tan simple o tan compleja como el respeto, ¿no? Sí. Que muchas veces nos complicamos mucho, pero sería tan sencillo y tan complejo como el respeto mutuo entre compañeros. Tolerancia. Nosotros tenemos carteles puestos. Tolerancia. Es verdad, cada uno somos de una manera, cada uno actuamos de una manera, vestimos de una manera y todos tenemos nuestro sitio y hay que aceptar a cada uno tal como es en la sociedad. Sí que muchas veces, además suele ser, como bien decía, los programas de la tele, los americanos, las series estadamericanas potencian mucho los líderes, potencian mucho las rivalidades, las divinas, esta serie tan problemática. Sí, que no ha ayudado mucho, de luego, a resolver la situación, ¿no? Entonces hay que respetarse, hay que tener tolerancia, hay que aceptar a cada uno como es. Unas veces, unas cosas, nosotros siempre hablamos, a ti se te da bien algo y a tu compañero se le da bien otra cosa, hay que complementarse. Decía Montaño, Norberto, darle herramienta a los chavales, me imagino que la primera herramienta es la comunicación, ¿no? Comunicarlo, bien sea profesor, bien sea padre, bien sea incluso a vosotros. Nosotros se lo decimos, a la persona que tenga más confianza se lo dice lo que te está ocurriendo, da igual que sea un compañero, que sea tu padre o que sea el profesor. Y a los del resto también, no puede ser que el resto de chavales, por evitar ser víctimas también de acoso, se queden callados. Hay algunos más valientes que pueden enfrentarse de alguna manera a acosador, no enfrentarse con las mismas almas que utiliza él, sino enfrentarse diciendo, esto no está bien que lo hagas, yo estoy de parte de esta persona que está sufriendo. Desde ahí, al más valiente, pues al más, digamos, cobarde, que se lo puede decir a sus padres, pues a fulanito le está pasando esto en el colegio. Bueno, más cobardes, también podríamos decir el más inteligente, que a lo mejor no conviene enfrentarse directamente, ¿no? Como dice el vídeo de la campaña de policía, uno de los que salen, los héroes ayudan a los débiles, no los machacan. Tenemos que evitar los observadores pasivos. No queremos observadores pasivos, queremos observadores activos, que sean capaces de comunicar lo que está ocurriendo. En el momento que comuniquen, evitamos. Luego también hay que tener en cuenta una cosa, por eso es importante la formación a los padres, porque una cosa es la víctima, que hay que tenderla y hay que enseñarle a que no le duela tanto lo que le está ocurriendo, pero el autor, no olvidemos que también es un niño, y hay que enseñarle a socializar, a respetar al resto y a corregir esa conducta que cuando sea más mayor, si no la tiene corregida, le va a causar problemas. Es un niño, hay que corregirlo, no hay que meterla en un centro directamente. Una vez que se detecta el problema, la intervención va hacia todos, hacia todos los roles que aparecen en este... En esta película, en este conflicto, en este juego, en este... ¿Ambas partes hay que abordarlas? Todos tenemos que intervenir, como hemos dicho, con los observadores pasivos, porque hay que enseñarle a los niños que no deben ser observadores pasivos. Hay que intervenir con la persona que ha sufrido el acoso, hay que intervenir con la cabeza pensante, con el que ha tomado la decisión, el que está maquinando, así en gatita, y también con los secuaces, con los que le siguen. Ellos tienen que también... Entonces, una intervención en todos los campos. Que me imagino que no es tan fácil, desde luego, ¿no? No. Bueno, y sobre todo lo que decía antes, ¿no, Roberto? ¿Dónde ponemos la frontera? Porque, bueno, también me imagino que a los chavales no faltará quien sea lo suficientemente ingenioso y a lo mejor incluso denuncie un caso que no es tal, de acoso, ¿no? Se ha dado algunas veces. A nosotros, en el programa de participación, aparte de dar charlas, muchas veces nos llaman para mediación. Y en algunos casos, pues, hemos mediado, hemos ido... Han reunido a las dos partes, le hemos informado de los problemas legales y por parte del centro, pues, se le ha informado del trámite que sigue. Y sí que es verdad que en algunas ocasiones, pues, el chaval, pues, porque no quiere estar en ese centro, porque sus amigos están en otro, pues, la primera salida que tiene. Y otras veces, también desgraciadamente, son los padres los que tienen un centro en concreto y lo utilizan, pero, bueno, eso, aunque pueda ser muy alarmista, es la mínima de las veces. Es bastante poco y se suele detectar bastante bien, ¿no, Montaño? Hay que considerar, el otro día lo veíamos, como una de las principales causas, o una de ellas, por lo menos, del fracaso escolar o del bajo rendimiento, puede ser debido a este tipo de situaciones de acoso. Los críos que realmente sufren acoso lo pasan muy mal. Entonces, hay que estar muy encima. Yo creo que no podemos bajar la guardia en el momento que hay, no solo en el cole, cada vez, en el momento que hay un aviso, tanto de un niño como de un padre, como de un profesor, iniciamos el protocolo. Que a lo mejor el protocolo se queda en una observación... ¿Cómo sería el protocolo, Montaño, por hacernos una composición de lugar? En el nuestro, te hablo de mi cole, nosotros iniciamos cuando nos llega cualquier signo de alerta. Nos puede llegar un signo de alerta por parte de la familia, por parte del alumno, por parte de un compañero, o incluso por los profesores. Nos derivamos al departamento de orientación, nos reunimos con el equipo directivo, entonces, ahí se toma la decisión de iniciarlo o no iniciarlo. Si lo consideramos ya protocolo de acoso, o simplemente observación. Pues vamos a estar atentos a este caso y el departamento coge un poquito las riendas. Pues, ¿dónde serían los momentos más problemáticos? El recreo. El recreo, los cambios de clase. Claro. Incluso la hora de educación física en algunos momentos, que ellos están más distendidos porque está el patio. Entonces, ahí ya se toma y una voz de alerta se transmite a todos los profesores e incluso a algunos alumnos que tenemos cómplices y se inicia. Entonces, estamos en un periodo, nos reunimos semanalmente, o nos reunimos y vemos cómo está desenvolviéndose la situación. Y ahí te dan mucha información. Y a partir de ahí, pues, tú decides si cierto es que hay que seguir o se queda en una simple observación, no ha pasado nada, es un incidente, unas rivalidades iguales, se miden un poquito y se queda ahí. Que a veces ocurre que los niños también se tienen que medir. Hasta donde yo te permito que tú me entres en mi terreno o hasta donde yo te permito. A veces se miden y se queda en eso. Luego, si vemos que va un poco más, pues tenemos unos cuestionarios que rellenamos, que se le pasan a los alumnos, que se le pasan a los profesores y a partir de ahí sacamos información, se vuelve a llevar al departamento, tenemos una reunión, examinamos esos cuestionarios y por ahí ya vamos viendo si es necesario comunicar inspección educativa. Muchísimas veces llamamos a Norberto, que realmente es un teléfono directo. Claro, servicio 24 horas. Una alegría porque tenemos dudas. Mira, nos está pasando esto, ¿cómo lo veis? O algunas veces, el otro día vinieron también. No ha pasado nada, pero se nos están desmadrando un poquito. Estamos con los insultos, estamos, venís y a lo mejor el tema del WhatsApp, ¿no? Claro, ahora yo he ido yo. Están los niños con el WhatsApp. Y la verdad es que vinieron, que nosotros encantados, vamos, no tenemos palabra más que de agradecimiento y vinieron enseguida y tuvieron unas charlitas rápidas con los niños, incluso les decimos, no hace falta larga y hablaron con los niños, les pusimos un poquito las normas, ellos les explicaron, volvieron a recordarles y se cortó ahí. Entonces, vamos poquito a poco, si hay que llegar hasta un final, pues hay que llegar hasta el final. Pero, que si tú vas interviniendo rápido y la detección es rápida, el tema se soluciona. El problema no va a mayores, es lo que tenemos que intentar en todas partes. Alberto, ya que lo decías Montaña, introducía un poco en la cuestión que te iba a plantear. En el acoso convencional, a lo mejor del que podemos pensar en el patio físicamente, directamente, bueno, pues ese lo podemos imaginar. Ahora la cosa se complica a través de las redes sociales y las nuevas tecnologías, ¿no? Es lo mismo, lo que pasa que la sensación es peor, porque claro, es 24 horas, el tiempo que puede sufrir acoso, porque mientras el convencional normalmente es durante las horas de colegio, en el recreo, y entre horas, y aquí pues son las 24 horas que está encendido Internet, el público al que llega es bastante mayor, 3.400 millones de personas conectadas a Internet, y la duración del mensaje, pues no es lo mismo. Un insulto, un desprecio puntual, pues se acaba a los 20 minutos, normalmente se olvida, pero el Internet sigue ahí, hasta que alguien lo borre y las compañías también son un poco... ¿Suficientes? Sí, para todos, las que son americanas, también tenemos bastantes problemas en eso. Bueno, en cualquier caso, el concepto y el término ciberacoso ya está más que implantado, desgraciadamente, por fenómenos como estos de los que estamos hablando, ¿no? Y hay que recordar, sobre todo a la población menor de edad, que es un delito. Es un delito que además se ha grabado con la última reforma del Código Penal, está grabado todas las partes de acoso, sobre todo lo que es la grabación videográfica y publicación, y difusión. Entonces, nosotros recomendamos a los niños que no graben nada y no difundan y que si graban, si ven un caso de acoso, que no se lo enseñen a nadie, lo guarden solo para dárselo a sus padres, a los profesores o a la policía, como prueba, la única forma. Pero también, lo que se les recuerda a los chavales, que los delitos existen, seas menor de edad o no seas menor de edad. Los menores de 14 años no tienen responsabilidad penal, o sea, no tienen penas de cárcel por el delito que puedan haber cometido, pero sí existe la responsabilidad civil, que los daños que se causan, aunque tengas menos de 14 años, son evaluables en dinero y hay que pagarlos. Los responsables civiles subsidiarios son los padres. O sea, que en especial, con el deber de vigilancia de los menores que tenemos por el Código Civil, pues si hace alguna trastada no basta decir mi hijo es menor de 14 años, no pasa nada, sí pasa. Menores de 14 años están haciendo muchos años, no tienen penas de cárcel, pero sí que hay que pagar esos daños que causan. Montaña, eso es la evolución de los últimos años y la implantación de las nuevas tecnologías, me imagino que la habéis notado. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. En principio, de no tener móviles casi ningún niño, ahora tenemos que los móviles regalan por la comunión. y más en los tiempos en los que estamos. los niños no están preparados madurativamente para canalizar toda la información que les llega. Además, normalmente los móviles además con acceso a Internet, entonces ya no es solamente el tema de los WhatsApp y demás, ellos todavía no tienen habilidades sociales ni habilidades comunicativas para entender un mensaje que viene escrito. Perdemos muchísima información, la información visual, verbal, la gestual, toda esa no llega a través de un mensaje de WhatsApp, se malinterpreta muchísimo. Precisamente, del plan director de lo que más ha crecido en la demanda de charlas de los colegios, Norberto, ha sido en los últimos años tanto las cuestiones de las nuevas tecnologías como la cuestión de la convivencia y lo que estamos hablando, una cosa y la otra. Sí, lo que más se da a los chavales es los riesgos de Internet. De Internet, exacto. Y después es el acoso. También damos alguna de igualdad y ya los más mayorcitos de droga. Los padres, como también es difícil juntarlos, pues se le habla de todo. Drogas, igualdad, violencia de género, Internet y acoso. Se le da unas pinceladas de todo, tampoco en una hora, hora y media, podemos darle una clase de cinco años, se resume y ya. Sí, pero por lo menos dar la voz de alerta es lo que tendrían que estar muy pendientes porque uno no, después ellos van a seguir conviviendo con sus hijos y cada uno en su casa me imagino que tendrá que establecer ciertos controles y cierta vigilancia como decía también Montaña, en el sentido, por ejemplo, del uso del móvil. Claro, la legislación ahora da derecho a los menores a la información, al acceso a la información, pero adecuada a su desarrollo intelectual y eso es lo que se le explica a los padres. Quieres darle un móvil, muy bien, limítaselo para adecuarlo a su desarrollo intelectual, no es un móvil conectado a Internet y que acceda a toda la información que no le va a venir bien. Existen programas de control parental y tienes que enseñarlo, no le das una moto a la visa y vete por ahí sin decirle cómo se conduce ni dónde está el freno, el casco, la protección, claro, no me imagino. Ni cuando tiene que parar de sacar el dinero del cajero. Exacto. Estábamos viendo aquí que el plan director, precisamente, para la seguridad escolar, en la provincia de Cádiz somos líderes, hombre, algo que podemos presumir en el grado de implantación de el 80% de los centros de la provincia ya han participado de alguna de las acciones de este plan de seguridad. Bueno, en el vuestro ya sois reincidente, ¿no? Sí. Nosotros repetidores, ¿no? Repetidores, nosotros llevamos desde el primer año que empezaste. ¿Y la evolución, montaña? Muy buena. Además, en un inicio venía, ellos nos ofrecieron una serie de charlas y que se ofrecieron a estar en contacto con nosotros, pero ya las charlas son totalmente personalizadas, por lo menos con nosotros a nuestro centro. Previamente a la intervención de ellos, tenemos una pequeña reunión y les explicamos el perfil de nuestros niños, por dónde, las dificultades que estamos teniendo con ellos, por dónde queremos que intervengan y realmente es súper efectiva, porque van exactamente a las dificultades que tienen nuestros niños y al perfil de nuestros niños, no es genérico. Sí, sí. Bueno, estamos hablando de intervenciones, de charlas y de información y no solo, también Norberto, tenéis intervenciones físicas en el control, a lo mejor, y la vigilancia de ciertos centros que hayan tenido algún tipo de problema, personándose físicamente, a lo mejor, a alguno de los agentes. Estoy viendo aquí, por ejemplo, 300 vigilancias de cercanía, por decir de algún modo, ¿no? entre policía y guardia civil. Sí, nosotros tenemos dentro del plan directorio está la vigilancia de los centros ejecutivos y alrededor, principalmente para prevenir el consumo y la venta de sustancias estupefacientes, pero bueno, está para todos. Entonces, dentro de nuestras posibilidades, pues intentamos poner a los centros que pueden tener un poco más problemas o si alguno detecta algo de tráfico de drogas o que han quedado los chavales para pegarse a la salida, pues intentamos que haya un vehículo uniformado. ¿Alguna vez ha ocurrido ahora que lo dices? Sí, sí, sí. Sí, sí, o sea, que me parece que eso es, como decíamos, de las series americanas, pero alguna vez también, desgraciadamente, imitamos aquí lo que no deberíamos, ¿no? Eso es el problema del acceso a toda la información, que lo conocemos todo e intentamos imitar. Hay que enseñarle a los niños que lo que sale la tele, las películas, las series, son películas, series, está todo programado, nadie se está peleando realmente, pues para intentar diferenciar la realidad de la ficción y que no lo trasladen por las peleas. En cualquier caso, no son poderlos a seguir de ningún modo, ¿no? ¿Recuerdas el chaval este que mata a la familia con la katana por el videojuego? Sí, sí, de Murcia, y tanto. Pues es más o menos algo más suave es lo que se está haciendo con las peleas. ¿Nos quedamos tranquilos si decimos que la cosa no es tan grave como muchas veces contamos en titulares? Yo no me siento capacitada para poder decir eso, ¿no? Sí, pero por favor, Montaña, no quedemos más tranquilos. Creo que lo que tenemos que tener muy en cuenta muy en cuenta es la prevención, es la intervención, el estar cerca de los alumnos, estar ahí atentos a cualquier mijita que veamos, de tal manera que antes que ocurra ya nosotros hayamos intervenido. Yo sí, si me permite decirte una cosita que creo que se quedó antes a media, cuando estamos hablando de los móviles, sí insistir que los responsables de esos móviles, como bien ellos le dicen a los niños y demás, son los papás, que no podemos dejarle a un niño un móvil y ser libre, que muchas veces nos llegan al cole, supongo que al mío y a más coles, problemas de algunos, de algunos mensajes, de algunas discusiones que han tenido los niños, a las 12, a la 1 de la mañana un niño con edades de 10, 9, 8 años no puede tener un móvil a las 12 de la noche encendido, no puede tener acceso a un móvil que te traen las conversaciones y están registradas tarde, son los papás los que tienen que retirar y tener custodiado ese teléfono. La primera responsabilidad es de los padres. Nosotros en el cole estamos muy encima y ellos pueden estar y dar todas, pero que también tenemos que ser, me incluyo yo, tenemos que ser responsables del control de ese móvil. ¿Qué tanto? En eso, pues hombre, cada uno educa a su hijo como considera oportuno, pero eso es que le puede llevar un riesgo a un niño estar en la habitación a las 12 de la noche con el teléfono encendido. Y atentos, por supuesto, a redes sociales, Twitter, Facebook, 20, no sé, ya me pierdo y sobre todo la básica, el WhatsApp, ¿no? Y esa mensajería a ciertas horas y dependiendo de lo que se comparta. Ya tuvimos aquí una experiencia hace unos años, ¿no, Roberto? Sí. Muy desgraciada de un vídeo, un vídeo que fue noticia nacional por un vídeo de contenido sexual entre menores que se difundió que se difundió de aquella manera y bueno, aquello terminó muy mal. En Málaga lo recibí yo ese vídeo. O sea que atención particularmente a eso, a los menores, bueno, que todos estaremos alertas, pero empezando, por supuesto, por padres, más allá de la colaboración que por supuesto ofrecéis desde los colegios o desde el plan director, los primeros responsables y la primera responsabilidad de los padres. Si tienen que tener cuidado con el trato normal de respeto que desde siempre decimos, especial atención a las nuevas tecnologías, ¿no? Sí, sí, además ellos, hay que educar a los niños en la responsabilidad, hay que educarlo, evidentemente, educar a un niño en la responsabilidad que realmente le salga a él de dentro, el no hacer o hacer algo es un logro muy grande, pero que también hay que enseñarles a tener esa responsabilidad, hay que educarlo en esa responsabilidad, pero no darle, no tirarlo al barranco para que se responsabilice, sino progresivamente acorde con, como he dicho antes, con la edad y con el grado de madurez de cada niño. Tienen que ir madurando poquito a poco, es algo a lo que decía, como comentabais antes, tú no le das la moto que te montes en la moto, no, poquito a poco, pues tienes que ir educándole, incluso enseñarle cómo escribir un mensaje, cómo ponerlo de tal manera que no se malinterprete, qué tipo de cosas se pueden escribir, qué tipo de cosas no, eso no lo saben los niños cuando tú le das un móvil. También importante que no es lo mismo decir las cosas en directo que decirlas por móvil, yo eso insisto mucho. Añado, me permito añadir, Montaña, y no es lo mismo que lo diga una educadora como tú, una orientadora, que lo diga un uniformado, eso también me imagino que influye. Eso es importantísimo. Bueno, yo prefiero pensar que en la hora que les doy la charla a los chavales tampoco puedo influenciarles mucho, pero sí que puede servir mi hora de uniforme como apoyo a las palabras que le pueden dar sus padres, a la orientación que le den sus padres sobre cómo utilizar el móvil, si voy yo después de uniforme y le digo las mismas palabras más o menos que sus padres, seguramente les quede más calor. Pero yo solo, en una hora, sí, sí, yo lo veo así. Pero yo solo en una hora creo que no, que a los cuatro meses se los ha olvidado. Oye, por terminar, vamos a lanzarle a toda la audiencia una recomendación. No me digáis sentido común que se lo hacemos ya habitualmente. Aparte del sentido común, ¿qué le recomendamos? Montaña. Ay, yo... ¿Sentido común ya va? Educar en la tolerancia, educar a los niños en comunicar, que los niños comuniquen, que los escuchemos, que los escuchemos en casa, que les enseñemos a decir las cosas, que cuando ellos nos traigan una noticia nos digan algo, que le canalicemos lo que está bien y lo que no está bien, que siempre le digamos que hay que decir las cosas que ocurren. Cuando ocurre algo a vuestro alrededor, comunicarlo, que no pasa nada, que hay que decirle las cosas a los compañeros, a los profesores, que callarse no es de valiente. Como tú decías, callarse no es de valiente. Norberto, un último mensaje. Respeto a sí mismo y a todos, que se divierte uno más jugando con las personas que insultándole, pegándole o humillándole. Así ni siquiera el que lo hace, yo creo que disfrute. Vamos a hacer una cosa, nos vamos a despedir, no nosotros, nos vamos a despedir con uno de los vídeos promocionales de la campaña, de un tipo que a mí personalmente me parece muy divertido, es un humorista, y el mensaje que traslada, yo creo que lo entendemos todos. Norberto, Montaña ha sido un placer, lo mejor en vuestras, en vuestros caceres, y que tengamos el efecto, porque en esto, realmente no jugamos la sociedad entera, en su conjunto, el que prosperemos, desde luego, en un clima de respeto y cordialidad. Pues con eso me quedo, vamos a quedarnos, perdón, me iba a decir algo, Norberto, vamos a quedarnos con, ¿cómo se llama? A ver mi realizado se me lo dice, es el humorista, ¿lo vemos? Venga, pues vamos a verlo, vamos a verlo mejor. Hola, amiguitos, bueno, ¿sabéis eso tan gracioso? Eso tan gracioso que hay a lo mejor un chaval así, gordillo, que tiene así unas gafas, y que mola tanto cuando estás ahí en clase, a lo mejor hacerás un corrillo entre varios, y empiezas a pegarla así conllejar ahí, toma, gordo, gordo, hasta que se le caen las gafas, y grabarlo todo eso con el móvil, y subirlo a YouTube, para luego reírse de chavales, y decir, mira que es gordo, y que feo está ahí, y como le damos ahí, pues no tiene ninguna gracia, no tiene ninguna gracia, y hay chavales que lo pasan muy mal, así que si tú, participas de ese corrillo, o algún amigo tuyo lo está haciendo, o te invitan a participar, di que no, porque ese chaval con gafas, es un ser humano, que lo está pasando bastante mal, vale colega, dino al acoso escolar.